Ah, sí, 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 eh Traba Producciones Ah, genial Records, eh No quieras tejer lo que yo veo en mi espejo Ganar o perder, todo se oculta en el esfuerzo Vuelvo desde el lienzo, vuelco al elemento ex Furia minera inolvidable como Malcolm X Vuestro silencio, hoy mi combustible Aprendí a ser humilde, dibujé mi norte Imprescindible leer para crecer Como el ver para creer y así conservar la fe El miedo en vista es un arma inteligente Lo viví en mis carnes al no ser obediente Sociedad de mente anestesiada por el vicio En morbo colectivo con agrio sabor a muerte Mentes viles, hunden el futuro de civiles Niños sueñan que impactan misiles Jóvenes de 10 que luchan por Castilla Libre Primer mundo, ladrón y sostenible Sobrepaso mis límites, ajeno a títeres Cada dos de tres se mueven por interés No soy real como vos pero sé que sueno fresco Apuñala el copo por detrás a lo violento Sangriento como un film de Kruger Killer como Kohler, entreno diariamente Estoy ahí como las voces de tu mente A goces con el mundo la historia se repite Siento un palpito en el pecho cada vez que cojo el micro Llenamos el escenario y se deshincha el veterano No damos cancha, jugamos en modo experto Mis frases patadones en tu escroto Altero el orden porque sé dónde se esconden Marto por mi sangre, no me tiro faroles Tengo carnales, preso por delitos Libertad efímera, tú cuida tu pellejo Tú cuida tu pellejo Cuerpos caen desde lo alto, estate atento Madrid infierno, vivimos el segundo Despierta, se te escapa el momento Tú cuida tu pellejo Cuerpos caen desde lo alto, estate atento Madrid infierno, vivimos el segundo Despierta, se te escapa el momento Experimento con el verbo No siempre sonrío extremadamente violento Cuando no confío, afilo el filo de mi voz Soy al filo en el tablero Peones desbocados, no entienden mi fuego Espero atento a mi momento, apunto el tanto del encuentro Acelero si estoy tenso, quiero paz, no ser rapero Capaz de sorprenderos con lo mínimo Obcecado en hundir el comercial y su negocio Hago el desborde, la cinta Cámaras vigilan nuestras pintas Achanta, lo escupo desde el alma El karma pone cepos en sus alas, eh Mis palabras en tu boca son balas Tengo vueltas que saldar, estoy a cero, me hago un simpa Simple, paso porque ya no me transmites Mi odio en transisores, voy con directo a su élite Soy puto como el dolor de apéndice Falsos aprendices, copiar no es empezar a rapear No seas triste, dedícate a esperar Fliparás con lo que siembres Apuro hasta el final como el calor en septiembre Y un corazón rebelde Asiente si te gusta, no respetes si te ofendes La duda flota, marco mi camino en sangre Tu rap es de pastel, empacha desde siempre No entierro la hacha pues no hay nada que perder El carecer te hace crecer en la conquista del saber Ser o no ser, lo hacemos por placer Todo ok, dale a play, entro suave como un baileys Ya se hincho con mis llaves las ruedas de tu pente Tú cuida tu pellejo Cuerpos caen desde lo alto, estate atento Madrid infierno, vivimos el segundo Despierta, se te escapa el momento Despierta Tú cuida tu pellejo Cuerpos caen desde lo alto, estate atento Madrid infierno, vivimos el segundo Despierta, se te escapa el momento La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.